Para poner una tarifa así, esa persona que hizo esa tarifa tenía que venir a él, darnos la moneda a nosotros para darle vuelta a la gente. Hay mucha desconformidad. ¿Qué es eso de la gente? No, el reclamo de la gente, del usuario. Nosotros no, a nosotros nos dan una tarifa al municipio y nosotros tenemos que darla a conocer, porque realmente está bien, la situación está mala, pero no de esa manera. Hubieran esperado un poco más, hubieran hecho medio de poner cuatro pesos, poner cinco pesos derecho. O tampoco no se justifica poner cuatro pesos en la diurna y cinco pesos en la nocturna. Pero la gente se molesta, el peso se lo tiene que dar. O si no, lo tiene que darle, hacerle un papel que vaya a cobrar al municipio el peso. Tenía algo de moneda juntada en casa, así que con eso se fama por ahora, no sé, cálculo que dos días me va a durar. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cobrar 25? Lo ideal sería eso, lo ideal sería que redondemos a 25. Por un peso te reta la gente, ¿no? Sí, por un peso sí. El tema de la moneda. La moneda tiene que ser 25, ¿no? Sí, sí, 25 tendría que ser, pero bueno, hay que darle un tirón de oreja a los cerebritos de arriba. No, 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 no. Gracias por ver el video.